¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra jato? ¿Jato? A ver, ahí la puedes leer. ¿Jato? Es como un sombrerudo, no sé, una persona que usa sombrero. Una persona que usa sombrero. Jato le decimos aquí a las casas. ¿Ah, en serio? Sí, ya, no sé, salgo del trabajo y ahora ¿dónde te vas? Ah, mi jato. ¿En serio? ¿Jato? ¡Wow! A veces no sabía, qué loco. Tremendo. A ver, vamos con otra palabra por aquí que nos están poniendo. Dice, pregúntale por la palabra chancón. Chancón. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas chancón? Chancón, como un cerdo, un marrano. No, ese hombre está chancón. ¿Tú has sido chancón en el colegio o no? Chancón, pues a veces como mucho, sí, sí, sí. Soy, a veces chanconeo. A ver, a ver, chancón, a ver, aquí en Perú significa inteligente, súper así, persona aplicada, que así le daba duro, duro, duro. Órale, está bueno, chancón. ¿Y tú fuiste chancón en el colegio o no? La verdad, sí, ¿eh? Aplicado. Sí, bien aplicadito, siempre. Sí, 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 siempre. Tremendo. Mira, por aquí también nos dicen, a ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra conchudo? Conchudo, como, se me vienen dos. Una, como que eres muy atrevido, como muy confianzudo, así como de la nada le empiezas a hablar a un viejito de tú, eres conchudo, eres como muy atrevido, como muy igualado. Y la otra, como muy arenoso, como que te ofendes de todo, como que de la nada ves un, o sea, no sé, como que te ofendes de todo, eres arenoso, eres conchudo. Sí, más por la primera, es como que muy así sinvergüenza. Sinvergüenza, como descarado. Te presta plata y te pasan días y no te pagan, entonces, ah, ya podamos, es conchudo. Un, ajá, un aprovechado. Aprovechado, por ahí. A ver, ahí te va otra. A ver, a ver. La palabra, bueno, ahorita vamos con calato, que va a partir de primera. A ver, calato. A ver, calato. Calato. A ver, no sé. Como muy flaco, no sé, como, está calato. Por acá se ríe, a ver. Está muy flaco, no come bien, está calato. A ver, ¿alguna vez ha salido calato a la calle? Calato. No, he salido calato, como, no sé, como bajo alguna sustancia, no sé, calato. Calato es estar sin ropa. Ah, en serio, desnudo. Desnudo. Y allá en México, ¿cómo se le dice? Pues, ¿qué será? Desnudo, en cueros, este. En pelotas, creo que lo dice. Sin ropa. Sin ropa. No, la verdad es que no. Encuerado, encuerado, ¿no? Encuerado, encuerado, tienes razón. Encuerado. Encuerado. ¿Hay alguna, así, ocasión, de repente, que un temblor, algo, todavía sorprendió en la ducha, o no? Nunca, espero que nunca pase. Espero que no pase. A ver, vamos con otra, con otra. Ah, te iba a decir, te iba a decir. A ver, a ver, mira. La palabra, la otra vez que estuve aquí, me explicaron como la diferencia entre hueón y huevón. No sé. No sé, como, esa me llamó la atención. A ver, creo que la segunda va un poco más, no sé, por el, depende de cómo lo uses también, ¿no? Ok. Creo que si, pues, no sé, es un poco más ofensiva. Sí. La otra vez que tu huevón puede ser como tu padre. Es como de amigos. Sí, claro. Y me dijeron que la segunda es más como de que sí estás ofendiendo a alguien. Sí, sí, sí. Depende de ti. Como no me has pagado, sos un huevón. Ah, ya. Algo así. Pero, espera, ¿cuál había parecido? Espero que no nos censuren el video. Ok. Vamos con otra. Causa. Ah, esa sí me la sé. A ver, causa. Es como güey, como cuate. ¿Qué pasa? Causa. Ahí está, bravo. ¿Qué más causas? Sí, esa sí me la sé. Esa, esa sí me la sé. Causa. Ya sabes, entonces cuando saludes a tus seguidores que hayan ahí hoy día al evento, va a ser tu causa. Causa. Sí, sin duda. Claro que sí. Tus causitas, como dicen por acá. Vamos con la última palabra que nos están poniendo aquí y es achorado. Achorado, como... A ver, ¿qué te suena cuando escuchas achorado? Como que te crees todo lo que te dicen. Eres un achorado, un... Te dejas engañar fácil. Te dejas engañar fácil. No sé. A ver, achorado. A ver, ¿qué nos dicen aquí en las redes? Están que se ríen aquí con... A ver. Achorado es una persona, pues, que tiene un carácter así medio desafiante, ¿no? Ah, ok. Como que viene y te hace la pelea. Ah, retas. Te reta, algo así, ¿no? ¿Cómo le llamarían ahí en México de repente a ese tipo de persona? Como... Pues huevudo. Como... No sé, como... Sí, ¿no? Huevudín. Huevudo. Está huevudito, ajá. Está huevudito, ajá. Ha, ha, ha.